Con tu consejo seguro. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir, pese a la fiesta de ayer. Nada, le vamos a contar un poco con Ale un proyecto que comenzamos hace muy poco. En LACNIC un trabajo que hicimos en conjunto con el WARP, que es el Advice and Report Point of the LACNIC. Así que nada, esto comenzó allá por diciembre, en una de las visitas que Ale hizo a Montevideo. Nosotros en el WARP recibimos un montón de reportes que de alguna manera se relacionaban con lo que es Open Resolvers. Sobre todo, o la mayoría, casi que ninguno en IPv6, digamos. Y eran todos en IPv4. Y bueno, un poco de nada, al tener esa cantidad de reportes y demás, buscamos ayudar un poco o apoyarnos en el área de más de LACNIC. Y bueno, como Ale es uno de los expertos que tenemos, le empezó a preguntar, bueno, a ver por qué se da esto, qué pasa, cómo funciona. Bueno, tratar de entender un poco más a fondo el por qué algo que desde nuestro punto de vista es muy simple de solucionar. No pasa, digamos, a este tipo de servidores abiertos. O sea, siempre fue una, además, eso quiero agregarlo, siempre fue una preocupación nuestra, o sea, el ser un poco, no solo esperar de que alguien nos reporte y nos avise, mire, tengo tal problema, sino ser más proactivos. Intentar estar, o intentar ver las cosas que pasan antes para poder alertarlo y para poder avisar, no sé, por ejemplo, focos de problemas en la región. Así que, bueno, nada, con Ale empezamos, le planteamos esta duda a Ale, y empezamos a charlar con él y decir, bueno, bien, para poder identificar esto rápidamente en IPv4 es muy fácil. Se recorre en el pool, básicamente, y bueno, vemos cuál está abierto, cuál no, llevará una hora, dos horas el procesito, lo que tenga que llevar, y está pronto. Pero, ¿qué pasa en IPv6? IPv6 es bastante más grande que IPv4. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí empezó un poco la idea de este proyecto. ¿Qué pasa con un Open Resolver, digo, para el que no sabe qué es ese ataque en Open Resolvers? Básicamente, como primer lugar, permite que un extraño, o que un externo a nuestra red, utilice recursos nuestros. Podemos querer hacerlo, pero la mayoría de las veces no queremos que pase eso. Se pueden dar ahí dos tipos de ataques. Puede ser un ataque de negación de servicio, por amplificación, digamos, negación de servicio, amplificación, o son muy relacionados. Que eso ya es un problema grave, y que cada vez hay más en la región, y se escucha más de este tema. Y por otro lado, bueno, vamos a tener eso un poco más complicado, pero se puede llegar a realizar lo que se llama un ataque de amenamiento de calle. Sí, que básicamente es, yo hago una consulta en serio DNS, el señor DNS me va a dar una respuesta que debería ser válida. Bueno, se podría interceptar esa respuesta de una respuesta que no es válida, para que el atacante sea a cargo, digamos, de mi tráfico, o me rediccione al lugar que él quiere rediccionarme. Y bueno, y acá ya hablé demasiado yo, así que ahora le toca hablar un poquito a Ale. Gracias. Gracias, Darío. Hola, hola. Bueno, vamos a darle a continuación. Pero estaba pensando, Darío, que si hubiésemos sabido que iban a dar ese drone, con el tema del reto IPVC, debimos haber colocado este proyecto para ver si nos ganábamos ese premio, ¿no? Ganábamos seguro, el tema es quien se lo llevaba. Bueno, vamos a continuar aquí, este, que ya es la parte un poco más técnica, que fue lo que hicimos. Bueno, la ACNIC administra lo que se conoce como un servidor root server reverso, ¿no? No son los mismos 13 root servers que hemos escuchado todo el tiempo, sino básicamente son los reversos, son los servidores que permiten pasar de direcciones IP a nombre de dominio. Específicamente administramos el servidor D, y aquí como que el mayor reto era obtener las direcciones IP de los resolvers en la región, de los servidores DNS que hagan recursividad en la región. Entonces, bueno, gracias a que administramos este servidor D, lo que hicimos fue algo muy sencillo. Entonces, agarramos con TCP DOM, todavía lo estamos haciendo, creamos unos pickup files que todos conocemos, y bueno, obviamente después sí lo movemos a otro servidor porque indiscutiblemente no íbamos a hacer todo el procesamiento en él. Después de tener el pickup file en los servidores que estamos haciendo, el procesamiento pesado, por ponerlo de alguna manera, básicamente lo que hacemos es trabajar con Python y con scripts en Bash. En Python nos estamos apoyando en una herramienta que se llama PyChark, muchos de ustedes deben conocer, para leer el archivo pickup como tal y poder extraerlas básicamente a las direcciones IP fuentes. ¿Qué ocurre? En el paso anterior, el TCP DOM, obviamente es un string TCP DOM con pasos de parámetros bastante específicos, estamos nada más capturando direcciones IPv6 de paquetes TCP o UDP destinados al puerto 53 en el servidor, y por eso uno de una manera bastante sana podemos asumir que las direcciones IP que alcanzan el root server D, con esos string tan específicos, haciendo queries DNS, deben ser resolvers. Muy extraño que quizás una persona vaya a un root server directamente a ejecutar un comando, un DIC, o algo por el estilo, a pesar de que puede ser posible. Como tercer paso, viene ya un poquito la, nos seguimos apoyando en Python, después de que obtenemos la lista de resolvers en el paso previo, ya tenemos la lista de servidores recursivos IPv6, de hecho honestamente no solamente en Latinoamérica, sino estamos capturando en todo el mundo, cualquier servidor que alcance el root server D, hacemos ya lo que hacemos, hacemos un chequeo, ¿no? Nuevamente nos estamos apoyando en Python para hacer el chequeo de una, básicamente un query DNS, haciendo una consulta DNS, y obteniendo la respuesta, ¿no? Sabemos si es satisfactoria o si pueden haber diferentes errores, ¿no? Este, ¿para qué más tenemos? Y bueno, básicamente ya después una parte donde Darío ha participado muy fuertemente también, es la parte, bueno, el procesamiento de todos los resultados que estamos obteniendo en los pasos previos, hacer la publicación, sacar data, es algo que todavía seguimos en proceso, ¿no? Por eso dice todavía que estamos en proceso de entonación, yo creo que si todo nos sale bien, en un mes con toda seguridad podemos tener esto listo automatizado, y vamos a empezar a publicar esta data en los portales de la CNIC, y hacer un paso que es el objetivo grande del proyecto que lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entre los resultados que hemos venido esperando en todos estos meses de trabajo, básicamente es un número de servidores identificados, número de servidores por RIR también, eso fue después que teníamos las direcciones IPv6, también nos parecía interesante conocer de qué parte vienen esas consultas. Y parte del objetivo del proyecto, número de servidores abiertos DNS, una vez más también los dividimos por RIR, y también llegamos a tener unos algunos resultados misceláneos, que pensamos que foros como este es muy interesante compartirlo. Aquí vemos unos resultados parciales, voy a tener que voltearme. Logramos identificar 5100 DNS servers, este quizás en un momento fue, yo me sentí un poquito preocupado por este número, pero después de haber estado en DNS o ARK, que es un sitio, una reunión similar a esta, donde se habla mucho de DNS, me contenta decir que nuestro resultado, en cuanto a DNS y IPv6 en el mundo, son muy similares a los obtenidos por ellos. Y bueno, vamos a ir entrando en detalle, conseguimos 164 open resolvers. Como decía Darío, esos open resolvers son servidores que son potencialmente atacables. Y parte de lo que nosotros deberíamos hacer, como la CNIC, es intentar darle recursos a la comunidad, por lo menos identificándole estos servidores DNS recursivos que conseguimos, y en la búsqueda de que el que administre esa red, o ese servidor DNS, sepa que eso está como open resolver, y pueda tomar alguna acción para arreglarlo. Específicamente la CNIC, obviamente no vamos a leer toda la lámina, conseguimos 239 servidores DNS, resolvers, que alcanzaron el servidor reverso D, y de los cuales 15, arriba a la derecha, esto tenía puntero creo, y 15, fueron, los conseguimos que hicieran servidores abiertos. ¿Qué más les podemos decir? Aquí hay una data, obviamente es un poquito oculta, de unos ejemplos de servidores que conseguimos en el área, y de hecho, además de que esto estaba todo automatizado, también se hizo un trabajo manual de verificación. Este fue el listado que me trajo de open resolvers, después, bueno, manualmente con DIC, veíamos si efectivamente era la situación. Bueno, conseguimos uno en Venezuela, dos en Colombia, uno en México, esto es básicamente un resultado parcial, para que se pueda apreciar. Los resultados por RIR, básicamente aquí podemos ver la cantidad de servidores obtenidos, Ripe es donde más servidores de NS pudimos obtener, donde construimos una lista más grande, con la cantidad de open resolvers en el sitio, 243 en este caso, ARIN, APNIC, LACNIC, AFRINIC, y algún otro. Pero no. Bueno, referente a los resultados parciales, esto es más o menos lo mismo, pero llevado básicamente a porcentaje, ¿no? Si quieres seguir, Darío. Estamos muy bien. Estamos bien. Está perfecto. Sí, está bien. Maravilloso. ¿Queréis contar los misileños antes? Contar los misileños. Gracias. Contar los misileños. Vale. Gracias. Algo que obtuvimos, que fue algo que apareció en el momento del estudio, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Es el número de servidores resolvers que aparecieron por barra 64, ¿no? Eso cuando comenzamos el estudio, no lo teníamos en el radar. Sin embargo, logramos ver que hasta hoy hasta 62 servidores dentro de un solo barra 64. En realidad, me parece que es un número que impacta. Tener 62 servidores en un solo barra 64 parece un número muy grande. Hemos pensado que puede ser, y bueno, obviamente existen varias teorías, las direcciones IP de privacidad, algunas se cambian cada dos horas. Pensar que un servidor recursivo tenga esa cantidad de varíe, su dirección IP al momento de hacer las consultas, en lo personal que pensamos que es muy extraño. Pero bueno, esto es algo quizás para pensar. Por eso lo pusimos como un resultado misceláneo, nos pareció bien interesante. Conseguimos otras redes, donde conseguimos 38 en un barra 64, otra más donde habían 38 recursivos en un barra 64, 34, 32, en una sola misma red. Es como pensar que tenemos en una sola, en una sola VLAN, tantos servidores de NS recursivos. En lo personal, fue un número que me impactó. Creemos que también sería interesante mostrarlo aquí. Si tienen alguna otra idea que nos puedan decir por qué esto está ocurriendo, obviamente sería bien recibido, ¿no? Quizás podemos intentar compartir algunos con alguien que esté realmente interesado, y que nos quieran ayudar a llevar esto a cabo, ¿no? Una vez más, el objetivo de esto, esto nos puede ayudar también a entender un poquito más el ecosistema de internet, de DNS, y adicionalmente, una vez más, lo que estamos buscando es después notificar a los propietarios de Open Resolvers, y que finalmente sean cerrados. Vale, Darío, ¿me apoyas? Bueno, gracias, Ale. Bueno, como les contaba un poco Ale, o sea, nada, la idea es terminar de automatizar todo esto, eso es un trabajo bastante costoso, digamos, no costoso de que sea difícil, sino costoso de tiempo, de que nos llegue un tiempo bastante interesante, de que quede todo engranadito, digamos, así que esos serían como los próximos pasos. Seguimos con más pasos, o sea, como decía Ale, la idea de esto nació esto tratando de que sea una manera de alertar a la comunidad de este tipo de problemas. No buscamos, con esto vale aclararlo, ser una policía de internet o algo por el estilo, o sea, no buscamos eso, ni cerca de eso. Simplemente, bueno, ser proactivos y tratar de ayudar a la comunidad en un problema que a nosotros nos preocupa, como el ACNIC. Y después también, como decía Ale, la idea, bueno, de alguna manera empezar a publicar datos que sepan publicar, obviamente no vamos a publicar un IP, pero, sí, bueno, empezar de alguna manera empezar a publicar información de este tipo de cosas. Ahí pusimos resultados, pero tanto también puede ser, o sea, la idea es publicar recetitas o pasos simples para solucionar esto en diferentes servidores de DNS. Y bueno, y lo ponemos un poco en broma del tema de la utopía, pero, nada, nos gustaría que esto de alguna manera se corrija en la región y que no haya ninguno. Esperemos lograrlo, puede ser un poco la broma de la utopía. Esperemos lograrlo, pero, bueno, en busca de esto es a lo que vamos. Así que, bueno, nada, les agradecemos el tiempo y preguntas, lo que quieran, estamos dispuestos a escuchar. Hola, buenos días. Luciano Minuchin, de Argentina. Primero, te comento que yo sí soy de los que hacen consultas reversas en IPv6. Mis datos, descartalos. Igual no creo que cambien mucho las estadísticas, ¿no? Pásame tu bloque por los dos. Ok. Esos Open Resolver que están mostrando ahí, ¿por qué serían Open Resolver, digamos? La pregunta es, efectivamente, también son open en IPv4 o, bueno, ustedes vieron lo de IPv6, pero el tema es si es por un error de configuración o porque efectivamente ambos protocolos están abiertos. Básicamente creo que, nada, o sea, en realidad sabemos que están, o sea, como dijimos, nosotros realizamos la consulta y nos devuelve como que nos responde la consulta. En realidad, todavía el motivo en sí, o sea, vamos a tener que contactar uno por uno o, bueno, un bloque de servidores que estén en la misma red o lo que sea y ahí, bueno, realmente determinar si ese servidor realmente está abierto a propósito por una realidad de la red necesaria o si, nada, es algo, es una mala configuración, digamos. Nosotros lo que hacemos, o sea, o el punto al cual llegamos es alertarlos, decirles, mirá, vos tenés esto abierto o hasta donde pensamos llegar. De ahí en adelante, bueno, va a depender de cada uno, digo, como te voy a repetir, la idea de esto no debe ser policía de internet, o sea, es simplemente avisar y decir, mirá, esto está acá, vos con esto hacé lo que quieras. En algunos casos, que me tocó mirar algunas cosas, entiendo que es más que nada por error de configuración, ¿no? Y que, como pasa siempre, no se aplican las mismas políticas para IPv4 que para IPv6. O se suelen olvidar las IPv6. Exacto. Alian, si querés hablar más, pero... En realidad, no mucho más, solamente que no estudiamos el mundo IPv4, el mundo IPv4 hay gran cantidad de entidades, vamos a ponerle ese nombre que tradicionalmente están revisando qué direcciones IPv4 se encuentran en internet, pueden perfectamente cubrir una por una de una manera muy sencilla, cosa que es completamente imposible en el mundo IPv6. Y ellos incluso publican hasta cuáles son los open resolvers, listados y cosas así. Nosotros no pensamos estar listando, por lo menos en este momento, también la comunidad nos orienta mucho a dónde, cuál va a ser el norte próximo que tomaremos nosotros, pero nosotros, la CNIC como tal, no vamos a estar listando. Mira, estos son los open resolvers abiertos con IPv6, no es nuestra intención. Posteriormente, si alguien nos contacta a nosotros y nos menciona que eso es a propósito, que eso está bien, que no lo van a cerrar, nosotros lo estaremos colocando en un white list y nos estaremos realizando las notificaciones pertinentes al afectado, por poner algún término. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más. Muchísimas gracias y creo que ahora ya ven el berg, ¿no? Bueno, traemos la marca. Muchas gracias. Nos invitamos a todos a pasar al coffee break y a pasar por el stand de la CNIC que nuestros compañeros recibirán consultas sobre asignación de recursos y transferencias. Los esperamos nuevamente a 11 y media en sala. Gracias.